Oh, le electrocutó la cabeza. Espero que no use frenos. Lo usa con eficiencia, no los desperdicia. Cuando arroja algo contundente que requiere mucha energía, se asegura de que llegue y luego sigue con el próximo. Cuando peleas con alguien con espada, presta la atención primero a la espada. El cabezazo es genial. Extraño cuando en la UFC eran legales. Bienvenidos otra vez, soy RJ Clifford. Vamos a divertirnos. En los expertos reaccionan, hablaremos de Batman Arkham Knights. Ya estoy ansioso. Como luchador de artes marciales mixtas, creo que puedo darles información sobre lo que hace el héroe enmascarado y veremos si sería realmente posible en una pelea real. Vamos a empezar. Muy bien, Batman. Veamos qué tenemos. Son 10 oponentes para enfrentar algo común en Batman. Un montón de secuaces a los que él debe golpear. Pero todos sabemos que es Batman. Y como es Batman, nunca los quiere matar. Podría sacar un arma y dispararles, pero es Batman el tipo bueno. Cuando tienes tantos oponentes, no puedes caer al piso. Porque si estás peleando con uno, los otros nueve se te vendrán encima. Así que tienes que atacar de a uno, infligir el mayor daño posible, ser un muro de violencia y seguir con el próximo imbécil. Ahí pasas de una rodilla voladora a una patada frontal, a un puñetazo y pasa al siguiente tipo. Tan solo ataca, ataca, ataca. La verdad, la parte más difícil de una pelea sí es no cansarse. Tiene el traje, tiene la capa que debe ser pesada, tiene su cinturón con todas sus herramientas. Apuesto a que vive ejercitando. El control de la distancia es una parte crucial de la pelea. En especial en situaciones de peleas múltiples con múltiples oponentes. Ya es importante en peleas de uno a uno. Mucho más cuando son más tipos. No quieres estar ahí. No querrás quedar rodeado. ¿Ven? Está sintiendo que tiene gente alrededor. Salta y mantiene a todos frente a él. En boxeo está el ring. Y en UFC se lo llama octágono. Es muy importante saber dónde estás, parado en una pelea. Aunque usa golpes muy poderosos. Los usa con eficiencia. No los desperdicia. Cuando arroja algo contundente que requiere mucha energía, se asegura de que llegue y luego sigue con el próximo. Para un juego de acción en tercera persona tiene muchos ataques diferentes. Los desarrolladores se nota que dedicaron tiempo para lograr que Batman tuviese todos esos ataques. Eso fue una recreación de uno de los golpes más populares en la historia de las artes marciales mixtas. Anthony Showtime le dio su patada Showtime a Benson Henderson en la pelea final de la WS por el título de peso ligero. Saltó arriba de la reja y lanzó una patada llamada Showtime y es una de las mejores de todas las jugadas notables. Anthony Perry se volvió una superestrella y eso lo convirtió en campeón de la WS. Y Batman la acaba de hacer. Estuvo entrenando con Anthony Perry. Qué bien. Si yo fuera Batman ya estaría agotado. Una voltereta para escapar del problema y hace como una barrida para librarse de dos al mismo tiempo. Eso fue genial. Golpe de rodilla y patada giratoria al otro oponente. Patada de salto, quítate del medio. Esos no estaban prestando atención. Ahora está en una posición de espaldas. Si tienes muchos oponentes ya es malo si peleas uno a uno y es terrible con muchos oponentes. Se lo quita. Porque sabe que si se queda un segundo, vendrán a golpearlo. Usa mucho la patada frontal. Es una buena técnica para esta situación. Es un arma larga y quita a la gente del camino. Es un golpe contundente. Un arma larga, patada, puede lastimarlos y puede noquearlos. Puede quitarles el aire y los quita del camino y así puedes irte a otro lado. Puedes ver que cuando está en el medio de muchos oponentes lo hace fácil. Golpe, golpe, golpe cuando están todos a su alrededor. Cuando aísla a un tipo que no estaba preparado. Se pone más creativo. Arroja combinaciones, les puede hacer un clinch porque sabe que tiene unos segundos más para infligir mucho daño. No necesita golpear y seguir con el otro. Tienes que ser multimillonario para poder entrenar así. Tienes que pegarles a 10 entrenadores para que les des una golpiza. Ven, compañero de entrenamiento. Deja que te arroje un grand plain hack a la cara y luego te golpee. Bueno, saca tu chequera, Bruce. Gancho, patada, giro, gancho con agarre. A esta altura debe tener mucho calor en ese traje. Debe sudar mucho y ese traje debe oler muy mal. Miren, ahora se está entusiasmando. Salta en el medio de un montón de oponentes. Los desafía entrar y salta sobre ellos. Salta y rueda. Es mejor que caminar. Oh, le sacó la pierna a ese tipo. Eso dolerá. Usará muletas por un tiempo después de eso. Siempre les da con los dos puños en el pecho cuando ellos están cayendo. Oh, le electrocutó la cabeza. Espero que no use frenos. Saca la rodilla, me gusta. Batman debería concentrarse más en eso. Patadas directas a la rodilla de los oponentes. Romperles las rodillas y seguir. Cuando estás en un combate así, no tienes tiempo de planear las cosas. Como en una competencia uno a uno donde puedo pensar en poner trampas, cómo tirar un golpe y ahí veo cómo reaccionas. Y sé cómo vas a reaccionar la próxima vez que arroje ese golpe y de esa manera podré evitarlo. Sé que si tiro un jab, vas a bloquear así y yo sabré cómo contrarrestarlo. Cuando peleas con tantos oponentes, no tienes tiempo de hacer eso. Es dale, 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 dale. Pega, 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 pega. Sí, ven, saltó en el medio de unos tipos y dijo, rayos, ¿qué hago aquí? Y se aleja. Lo patea al cuerpo, salta en el medio y salta para alejarse. Ahora saltó de vuelta al medio. Ese debe ser un secuazo, un jefe, porque lo golpeó como ocho veces y sigue de pie. Ahí está otra vez. Estos tipos no quieren caer. Otro tipo, mejor lo voy a arrojar. Problema resuelto. Lo derribó. Cuanto más grandes son, ya saben cómo sigue. Debes hacer eso frente a un oponente grande. Golpes al cuerpo. Uno, porque con la cabeza tan alta es difícil llegar con poder cuando son mucho más altos que tú. No puedes tirar golpes arriba. Tienes que ir con golpes curvos y eso te limita. Y si son tan altos y fuertes, lo mejor sería que los bajes. No los derribarás con un golpe. Comienzas con golpes al cuerpo. Los cansas. Los agotas. Sacarles toda la energía. Y luego puedes terminar de acabarlo después de una golpiza. Y golpe final. Lo hizo. Eso fue increíble. Buen trabajo, Batman. Toma una siesta. Te lo ganaste. Debería hidratarse. Parece que tenemos un último jefe. Un final muy cinemático. Están peleando en un muelle de carga en algún lado. Oh, qué bueno que fue eso. Cuando peleas con alguien con espada, presta la atención primero a la espada. El cabezazo es genial. Extraño cuando para la UFC eran legales. Lo tira al suelo. Buen trabajo como se levanta el oponente. Veamos dónde va esta bala. Bien. Buen tiro. Se cae el contenedor. Quédate ahí, Batman. Muy bien. Me divertí mucho contándoles sobre Batman Arkham Knights. Se nota que Batman tomó su sopa antes de pelear con todos esos secuaces. Otra vez, soy Archie Clifford. Pueden encontrarme en SiriusXM Fight Nation, canal 156. También pueden seguirme en Twitter e Instagram en arroba Archie Clifford MMA. Y no se olviden de suscribirse a Gameology en español en este canal de YouTube. Hasta la próxima. Adiós. No es tan fácil como parece, ¿no? Y también veremos hoy en Gameology los mejores... Y también en Gameology están los mejores videos... ¡No.